Sabes, son tantas las noches que no duermo Sabes, son tantas las noches que no duermo Mía, mueren mis sueños y mis sueños que no duermo Sabes, no existen tantas noches que no pienso en ti Mía, encuentro la forma de acercarme a acercarme Y es que me gustas, que me gustas, que me gustas Quiero que tu marzo se tomen de las mías Sabes, sabes, amor, eres mi compadre, sonido Sabes, sabes, amor, eres mi compadre, sonido Sala, 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 sala Si eres, yo sé que te dan las fechas que no duermo Niño, tú eres mis sueños y mis pensamientos Si ves, no existe alguna noche que no piense en ti Niño, no encuentro la forma de acercarme a ti Lo que me gusta es tu cara, me gusta tu velo Besarte en un labial lo que más anhelo Y besarte es malo, sobre tu hermoso cuerpo Digo que me ponen locos y hay una sonrisa Pero por fin de arte te besos y caricias Quiero que tus manos se toquen de las mías Es que me gusta chiquita Black Power Diseño con placencia, sabes, sabes amor Para Tania Michel que se ha bailado con nosotros Y obviamente se va a quedar...